La fuga de reos y violencia en los centros penitenciarios del país en los últimos años ha incrementado, situación que preocupa porque tal parece que las autoridades no pueden controlar esta situación en su totalidad. Y es que datos revelan que en los últimos tres años alrededor de 35 privados de libertad se han fugado de los lugares donde deben estar pagando sus condenas. Las autoridades aseguran que muchos de ellos ya han sido capturados y los que faltan también los capturarán. Lo que sí le puedo decir es que a estas personas las vamos a recapturar. Así que somos sumamente efectivos en estos procesos. Los vamos a capturar a estos fugados, también los vamos a recapturar. Hay quienes consideran la fuga de estos reos como un tema muy peligroso, pues los mismos al salir de las cárceles comienzan de nuevo a delinquir. Es peligroso también, porque quienes escapan de ahí, quienes están guardando prisión ahí, no están precisamente por andar en obras de beneficencia, están porque cometieron delitos, porque son personajes peligrosos. Y al escaparse no crean que van a venir a buscar trabajo en una iglesia, ni van a venir a buscar trabajo en un restaurante, van a salir a delinquir. Y ese es un problema. Para el experto en temas de seguridad, Romeo Vázquez Velázquez, se deben aplicar las siguientes medidas para combatir este problema. Debe haber una evaluación permanente del personal que trabaja en las cárceles. Cada tres meses se deben estar evaluando o rotando, rotando por las diferentes cárceles para evitar que entren en ese contuberno, se puede decir, con los que están privados de libertad. Debe haber un... que entren... que no estén relacionando muy permanentemente con los que están ahí adentro, porque entran en familiaridad. Entonces, lo importante en estos casos es que se debe estar tomando medidas permanentes. Otros aseguran que a quienes se les ha otorgado esta tarea, no están preparados para desempeñar dicha función. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el fondo de todo esto? El fondo es que le hemos asignado misiones a los militares para las cuales ellos no están capacitados. Y desgraciadamente, la alta jerarquía militar, por el amor al dinero, por el amor a la plata, por estar manejando el billete y por estarse quedando con una cantidad de ese dinero, no son capaces de ser honestos consigo mismos. Además, el exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras considera que se deben asignar tareas a los reos para evitar que estos piensen en fugarse y hacer actividades ilícitas. Y sobre todo, que las personas que están privadas de libertad, que es lo que nosotros proponemos como Alianza Patriótica, no deben estar holgazaneando, sino que deben estar haciendo una actividad, deben estar trabajando, produciendo lo que se come, ya sea en talleres o sea también produciendo en granjas agrícolas, que es lo que nosotros pensamos, para que ellos tengan su mente ocupada y no estén pensando maldades ahí adentro, o cómo escaparse o a ver qué ilícitos pueden cometerse desde las cárceles. Con imágenes de Johnny Duarte y la edición de José Álvarez, para HCH Noticias, Quique Vázquez.